Porque cuando ya llegué al cielo, me mandaron a quien me llevó hasta aquí Y antes de pensar en la gente, me sentí bien, me sentí bien de ti Porque esa es la visión, de esa aventura que me mandaron a mi inspiración De la razón, de la voz, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de la vida, de mi amor De la voz, de mi amor, 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 de mi amor